Un dúo sospechoso se infiltra en el torneo, el Kaioshii y el Gibito los persiguen. Son Gohan y los demás se reúnen con ellos y conocen así la existencia del malvado mago Babidi. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Estamos con la saga de Majin Buu. Ya hemos salido del torneo, estamos ahora mismo camino de la zona donde va a despertar Buu. Y bueno, pues... ¿Tenemos misiones secundarias aquí? Pues misiones secundarias aquí. Pues venga, Shin, ¿qué te cuentas? Vamos a hablar con Shin, a ver qué pasa. De pronto, vamos a coger este orbe, vamos a coger esta medalla. Todos contentos, y ahora Shin, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tienes una misión secundaria aquí? Shin, ¿tú no deberías estar allí con la principal, Shin? No, parece que no, parece que no. Hablemos con él a ver qué cuenta. Kaioshii, ¿dónde estaba Abidi? Más adelante, con Sengoku y los demás. No sería prudente que alejaras al mago por apresurarte a encontrarlo. Por eso te he estado esperando. No hace falta llegar tan lejos por el chico, mi señor. Está bien, tengo mucha confianza en nuestros nuevos amigos. Ah, perdón si sueno grosero, pero Kaioshii es muy importante en la jerarquía cósmica, ¿verdad? ¿Nani? ¡Mucho! Bueno, bueno, que evito, se pone nervioso. Y sí, suenas grosero. Solo porque sepas desenvolverte en un combate no te da derecho a actuar como un necio delante del Kaioshin. Yo no pretendía ofender, solo sentía curiosidad por saber cómo es la fuerza de un Kaioshin, nada más. No, ¿cómo te atreves? Un Kaioshin puede destruir a alguien tan fuerte como Freezer en un instante si quiere. ¿De verdad? ¿Como Freezer? ¿Cómo? ¿Acaso no te lo crees? ¿Dudas del juicio del Kaioshin? Bueno, pues yo dudo de que vosotros se hayáis derrotado a Freezer. Pues está dudando de una tontería, porque eso es un hecho. Si de verdad lo hiciste y se muéstralo, con un combate. Excelente, yo también quiero comprobar el poder de Son Goan. Vale. Mucho más allá de Freezer. Hombre, eh... Sin es bastante más fuerte que Freezer. Claro, ¿dónde quieres hacerlo? ¿Aquí? Sí, pero no del mundo que te estás imaginando. Nuestro código rara vez nos permite disputar combates físicos con los mortales. Además, no nos conviene llamar la atención de Babidi. Llevemos este enfrentamiento a un plano menos tangible. Combatiremos con nuestras proyecciones mentales. Eh, eso lo he hecho antes. Krily y yo pasemos el rato en nuestro viaje en Ameca usando la misma técnica. Voy a proyectar una versión mental de Freezer. Derrótala. Sí, señor. Ah, nos vamos a enfrentar a Freezer. No es sin. Pues vaya. Hombre. Freezer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, nivel 62. A ver, entiendo que lo tienen que ajustar para que no sea combate muy fácil, pero... Freezer está muy por debajo de Goan en este momento. Pero muy, muy por debajo de Goan. Eh, pero bueno, da igual. ¿Lo pone a nivel 62? Pues oye, pues a nivel 62. Vale, es un Freezer al 100% de poder, como veis. Y poco más. Vamos a transformarnos en Super Saiyan 2 y... Y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Mola. La verdad es que la apariencia está de Gohan con el traje verde y el Super Saiyan. Mola. Vale, 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 vale. Hay que atacar. Vale. Ojo. Ojo, Freezer, ¿qué está pasando? ¿Crees? Vale. Ah, que me ha golpeado, joder. Iba a hacer el Super Mesenko. Ojo, ojo. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vale, 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 vale. Hostias, me ha roto. Eh, ¿cuántos Super Ataques me vas a hacer seguidos? Eh, si lo puedo saber. Oye, tío. Eh, me está fascinando, ¿qué? Mirad, 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 mirad. No paras de hacer Super Ataques, ¿eh? Vale, ahora. Ahora se ha relajado un poco, ¿eh? Te ha relajado un poco, ¿eh, Freezer? Guau, iba a hacer el Super Mesenko, tío. Me he quedado sin ki. Oh, ruptura. Vale. Pues con esto lo vamos a tener ya prácticamente hecho. Sí. Con esto lo vamos a tener prácticamente hecho. Ojo, ojo, ojo. Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Me ha quedado un golpe. Adiós. Adiós, Freezer. Gracias por participar. Niño y medio de experiencia. Vale. Muy bien. Vaya, vaya. Tu poder es extraordinario. Diría que casi ilimitado. Vaya, gracias. No tenía ni idea que existiese alguien como tú entre la población mortal. Si nos hubiésemos conocido antes, podría haberte encargado de la eliminación de entidades malvadas como Freezer. ¿Tan fuerte es, mi señor? El que yo sí rara vez alaba tanto a alguien. Considero esto un gran honor, muchacho. Entendido. Vale. Bueno, Freezer que desapareció hace ya bastantes años, ¿eh? Bastante, bastantes años. Vale. Pues, de hecho, desapareció cuando Gohan no era capaz de hacer Freezer. Es que, bueno. No sé. Vale. Emblemas de Kaioshin y de Kibito. Vale. Van los dos para la parte de divinidad. Cosa que tiene bastante sentido. A ver, voy a incluirlos. Rápidamente, ¿vale? ¿Tendrá link con alguien? No. No, no tiene link con nadie de aquí. Igualmente los voy a poner. Pero curioso. No tenga link con nadie. Videl. No he puesto Videl en ninguno, tío. Pues tendría que poner a Videl en algún sitio, ¿no? A ver. Claro, tiene link entre ellos, sí. Kaioshin es ayudante. Con Kaito y uno más también tienen por ahí un link. Vale. Y es todo lo que tiene. Vale. Pues, bien, supongo. No sé. Tengo, tengo medalla de Satán, tío. No tengo un emblema de Satán, ¿no? No, no tengo emblema de Satán. De momento voy a poner a... No sé dónde poner a... A Videl. ¿Videl tiene con Gohan o algo? ¿Videl tiene su link con Gohan? Sí. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner a Trunks aquí arriba. Y aquí vamos a poner a Videl. Es la de Guerrero Z. No sé si es la mejor comunidad de la que poner a Videl, pero bueno, de momento... Tiene link con Gohan. La voy a poner ahí. Vale. Listo. Vámonos aquí. Hay otra misión secundaria. Antes de la principal. Ahora sí que vamos a ir... En esa dirección. Vamos a ir hasta aquí. Aldea de Nan. Hola, aldea de Nan. Vale. Pues vamos a la aldea de Nan. Directos. ¿Por dónde tengo que ir? Creo que tengo que bordear esa montaña, ¿no? ¿No hay enemigos por aquí? La verdad es que lo agradezco, ¿eh? No, no, no. No me voy a quejar yo, ni mucho menos. Sí, sí hay enemigos. ¿Para qué digo nada? ¿Para qué digo nada, tío? Bueno, de todas formas, están lejos. No creo que me hagan nada. Estas corrientes las podría haber cogido para coger órganos y tal, pero bueno, tampoco. Tampoco nos estamos perdiendo nada. Vamos a ir a la misión. Supongo que, a ver, si es la aldea de Nan, pues la misión va a ser de Nan. Es bastante evidente, ¿no? Allí lo tenemos. Vale. Vamos hasta ese punto. Y a ver qué nos cuentan. Ahí está Babá. En el momento vamos a pasar de Babá. Voy a pillar esta medalla de aquí. Que después las medallas hacen falta, tío. Pilla. Pilla medalla, que después queremos aprender superataques nuevos y no podemos. Vale. Hola, Nan. ¿Qué tal? Cuéntame. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que conseguirte? Porque está claro que hay que conseguirte algo. Soy el causante de este problema, así que debería resolverlo yo. Si esto es que es así, la aldea nunca se recuperará. Parece que está en aburro. ¿Va todo bien? Vale, hablemos con él. Enseñanzas para el mañana. Venga. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Ocurre algo? Un momento. ¿Songoku eres tú? Ah, no. Son Goku es mi padre. ¿Conoces a mi padre? No, perdón. Me llamo Nan. Tu padre me ha hecho muchos favores. Ya veo. Yo soy Son Gohan. Tengo la sensación de que hay algo que te preocupa. Así es, aunque me da un poco de vergüenza hablar de ello. Verás, me preocupa esta aldea. No me parece que tenga ningún problema. La región tiende a ser árida y carente de agua. Es difícil cultivar cosechas para abastecernos de comida. Pero recientemente hemos descubierto que en nuestra aldea hay minerales valiosos que se venden muy caros. Cuando la gente supo que podía hacerse rica fácilmente, empezara a abandonar los cultivos. ¿En serio? Y para empeorar las cosas, han dejado de conservar el agua que habíamos almacenado. Dicen que pueden cambiar minerales por agua, pero este sitio tiende a sufrir sequías frecuentes. Podría llegar una sequía terrible en cualquier momento. Tengo un por la seguridad de la aldea. Así que eso es lo que te preocupa. Sí, la verdad es que me siento personalmente responsable. Yo soy el que averiguo lo de los minerales valiosos. En mis esfuerzos de prepararme para lo peor, me he enterado de que hay un cultivo que sobrevive en las sequías. Pero está lejos de aquí. Viajaría allí yo mismo, pero no puedo abandonar la aldea y menos en un momento como este. ¿Qué hago? Pues ir yo. Podría ir yo y traértelo. De verdad, eso sería una gran ayuda. Seguro que no te importa. Claro, viajar a la distancia no es problema para mí. ¿Dónde puedo encontrarlo? Este es el sitio. He oído que lo tiene un granjero de esa aldea. Como no he ido allí en persona, eso es todo lo que sé. Entendido, saldré ahora. Bien, pues esto es medio de la saga de Bull. La verdad es que no me pinta nada, pero bueno, es un aviso secundario que ya sabéis que hay que hacer. Hay que hacer porque si no, puede que en un futuro no pueda hacerlo. En la semifinal del torneo mundial, Son Goku se enfrenta al serio y estoy con Na. Na me está deseando ganar el torneo y usar lo que gane para llevar agua a solde, afectado por la sequía. Pero no tiene el nivel de Son Goku, que ahora es más fuerte y termina perdiendo. Na han decidido marcharse, muy decepcionado por no poder regresar a casa con el dinero que esperaba haber ganado. Bueno, entonces lo recibe el maestro Rossi, que le da permiso para llevarse el agua del recinto. Pues ahí está, ahí queda esa anécdota de Dragon Ball. El original, vale. ¿De dónde tenemos que ir? A West City, vámonos. Vamos a West City y tenemos que hablar con un granjero. El granjero nos va a dar unos cultivos que resisten en la sequía. Y todos contentos. O eso, o eso, pero. Y ya después de eso, continuaremos con la historia de Bull. Vale, muy bien, pues. Misión secundaria interesante la de antes, la de Kaioshin. Con el enfrentamiento se contra Freezer, eh. Muy interesante, sin duda. Bien, a ver qué nos cuenta el granjero cuando esto cargue. Vale, dirígete a zona oeste. Vale, es por allí. Es por allí, es bastante lejos, eh. Parece que es bastante lejos. Vale, pues Gohan, dale duro. Dale duro porque no está cerca precisamente. Vamos a ir pillando orbes por aquí. 28.000 orbes verdes, 36.000 de los rojos. Vamos, vamos bien, de orbes, eh. Parece que va bien la búsqueda de orbes. Sigue así, va por buen camino. Pues muy bien, Kaioshin. Eh, eh, aquí. Hola. Dame lo que quiero, anda. Este me pedirá algo, seguro. También. Hola, Frastore, ¿qué puedo hacer por ti? He oído que aquí hay un cultivo que sobrevive a la sequía. ¿Sabes algo de eso? Claro, son las patatas maravillas. Sus semillas crecen a las mismas maravillas. Por eso la llaman así. Con solo una semilla tienes cosechas para 10 años. Debe de ser eso. Me interesaría conseguir algunas semillas si las tienes. Sí, las tengo, pero me tengo que no quiero desprenderme de ellas. Si vendes a esto a lo loco, no habría más que patatas hasta donde alcanza la vista. ¿Podrías reconsiderarlo? Es que hay una aldea que está pasando dificultades por las sequías. A lo mejor puedo hacer algo para devolverte el favor. Realmente estás interesando en esas semillas, eh. Está bien, te diré lo que puedes hacer. El primer premio de la próxima Contrarreloj de Caminantes Robóticos Bípedos de West City es una cápsula con un tractor de primera clase. Si me consigues ese tractor, te daré las semillas. Vale, cabrera, carrera, te conseguiré el tractor. Ojo que tenemos carrera... Ojo, ojito, eh. Tenemos carrera de... De los robots bípedos estos. Eso sí que no me lo esperaba. Eso la verdad es que no me lo esperaba para nada. Pero bueno, vale, vamos a hacerlo. Tuvimos una carrera con eso. Me costó la vida hacerlo. Porque pensaba que... Que tenías que ir rápido de verdad. Y no, simplemente tenías que cumplir el tiempo que te venía ahí. Y era más fácil de lo que pensaba. Vale, vamos a por ello. Supongo que me darán uno, ¿no? Bienvenidos a la Contrarreloj de Caminantes Robóticos Bípedos. Tú, parece que te mueres por un desafío. El ganador se lleva una nueva cápsula con tractor. Vamos. Bien, tengo que participar en la carrera para conseguir el primer premio. Bien, que empiece el Contrarreloj. ¿Él o la Contrarreloj? La verdad es que no lo sé. ¿Es el Contrarreloj o es la Contrarreloj? No lo sé. Vamos a ir tirando. Vamos a ir tirando, vamos a ir tirando. Vale, aquí se puede saltar, ¿no? Vale. Es por aquí. Vale, es por aquí. Por aquí. Y es por aquí. No me tocan los huevos, tío. Ahí me podría haber ahorrado un salto perfectamente. Vale. Esto es ahora por acá, por este lado. Vale, es por aquí. Llegamos hasta el punto, ¿verdad? Sí. Siguiente punto. Vale, no sé cómo iremos de tiempo. Entiendo que vamos bien. Quiero pensar que vamos bien de tiempo. Vale, aquí está el siguiente punto. Bien. Vamos por aquí ahora. Vale. Allí tenemos el siguiente salto. Vamos para allá. Llevamos tres puntos de control. Son cinco, ¿eh? Vale, el límite de tiempo tenemos más de un minuto, ¿eh? Llevamos más de un minuto y aquí tenemos ya el cuarto punto de control. A ver si no se bogea. Vale, eso no nos queda el último. Pues vamos para allá. Vamos para allá, que es por aquí arriba. Parece que sí. ¿Es ahí? Sí, es ahí delante. Vale, pues lo vamos a completar esto a la primera, sin mucho problema. Si la otra vez no lo completé la primera porque quería ir súper rápido porque pensaba que era un contrarreloj de verdad, pero... A ver, contrarrelojes, pero ya habéis visto que es muy fácil realmente. Enhorabuena, has conseguido un tiempo estupendo. Este es el premio, te lo has ganado, campeón. Vale, lo logré. Seré mejor que vuelva con el agricultor. He acabado la carrera y te he conseguido el tractor. Oye, sí, creo que ya te entiendo. Si has acabado la carrera debes de tener una gran determinación. Supongo que puedo darle algunas semillas maravilla a un tipo como tú. Gracias. ¿Sabes qué? Puedes quedarte también con el tractor. ¿Eh? Solo quería comprobar tu carácter. Además con las semillas vas a necesitar el tractor para arar la tierra. Vaya, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues nada, le hemos hecho... Le hemos salvado la vida a Nam, vaya. Hemos conseguido un tractor. Le hemos conseguido las patatas estas. ¿Qué puede cultivar con las sequías? Nam, te hemos resuelto la vida, ¿sabes? Que te hemos resuelto la vida, tío. Y tú no has hecho nada. Pero tranquilo, tranquilo. Para eso estamos, tío. Estamos para echar una mano. Vale, ahí va cargando eso. Y poco más. Poquísimo más. Hola, Nam, ¿qué tal? Te he traído unas semillas de patatas maravilla. Y una cápsula con un tractor. Vaya, muchísimas gracias. No sé cómo agradecerte todo esto. No hace falta que me lo agradezcas, no fue ningún problema. ¿Qué está pasando? ¿De qué estáis hablando? Mira, esto es una patata que crece aunque hayas aquí. Típico de ti, Nam. Siempre te preocupas demasiado. Ahora las cosas son distintas. Podemos comprar agua. Tienes que relajarte un poco. Aquí la gente pasa, ¿no? No. Ya ves, así es como piensa ahora la gente. Pero de todos modos yo voy a intentar cultivar las patatas que me has traído. Genial, buena suerte. Pues ahí queda. La gente ahora mismo pasa de todo. Poco tiempo después. A ver cómo van las cosas. ¿Cómo que poco tiempo después? Si estamos en medio de la saga de Buu. ¿Cómo que poco tiempo después? ¿Poco tiempo después cuánto es? 15 minutos, ¿no? Porque tampoco vas a venir 3 días después. Porque estamos en medio de la saga de Buu. ¿Cómo que poco tiempo después? Vaya, qué hambre tengo. Sí, sí, sí. Ahora estáis muriendo de hambre, ¿no? Por la sequía. Que alguien vaya a comprar comida. Nos quedan minerales en sobra para vender, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién va a cambiar comida por piedras? Además, la aldea más cercana no tiene cosechas debido a la sequía. Deberíamos habernos preparado mejor para esto. Están en serio, sopuros. Sucedadme todos. Tenemos comida. Las patatas maravilla que plantean madurado. Hay suficientes para todos. Bien. Sí, sí, bien. No, no, pero no. No, no, no. No lo debes. No lo debes. Que se jodan ahora. Que se jodan. Que mueran de hambre. ¿Vais a escuchar por fin lo que tengo que decir? No pretendo daros un sermón. Yo fui el que os habló de los minerales valiosos. En parte soy culpable de esta situación. Pero esto es una valiosa lección para todos. Es nuestra oportunidad de pasar página. Ahora sabemos que debemos prepararnos mejor para cualquier futuro desastre. Sí, sí, todos calladitos ahora, ¿eh? Sí. Tienes razón. ¿Cómo que aldeana? ¿Cómo que aldeana? Si eso es un tío. Son cuatro tíos. ¿Cómo que aldeana? ¿Qué aldeana? Esta vez vamos a intentar hacer las cosas bien. Tenemos que contarles esto a nuestros hijos para que las futuras generaciones no cometan los mismos errores. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo? Si trabajamos juntos, todo irá bien. Vale. Están todos ahí a tope. Oh, son guay, me has vuelto. Gracias a ti parece que podremos superar esta crisis. Me alegro de haber un poco de ayudarte. Poder, ¿y tú me habéis ayudado más de lo que os imagináis? Aceptad esto como muestro el agradecimiento. Uh, me gusta eso. Vale, vale, vale. Estos son objetos para mejorar el tema de la comunidad. Y son bastante buenos, ¿eh? No es necesario, pero gracias. O no, si soy yo que tengo que darte las gracias. Esto piensa ser un poco embarazoso. Vale, gracias. No, no, no. Pues la verdad es que esas recompensas han estado muy finas, ¿eh? Me dan 200.000 de experiencia, muy bien. El libro alucinante para adultos también, para mejorar la comunidad de adultos. Vale. Pues estamos muy bien. Estamos muy bien. Y ya con esto nos podemos ir ahora sí a Porvú. Nos vamos a Porvú. Bueno, realmente vamos a ir a por Spopovic y Llama, primero. Primero a por ellos. Después tenemos al bicho este que parece Kui. Bueno, sí, parece entre Kui y Apule. Que también está controlado por Bavid y ahora mismo no recuerdo el nombre. A ver. Igual no tenía ningún parecido a Kui. Igual vosotros no le habéis ningún parecido a Kui, pero... A mí me recuerda. A mí me recuerda a Kui. Cuando pienso en ese personaje. Eh... Y después, ¿quién más hay? ¿Está la obra, evidentemente? Vale, a ver qué pasa aquí. Ese sí que yo estaba diciendo. Y ahora mismo no recuerdo de su nombre. No, no. Lo que es. Tienes que estaría aquí. O sea, entonces... ¿Ese sí el Abbey? ¿Tabra? ¿El rey de los demonios? ¿Eh? ¿Tabra? ¡Chu! 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 ¿Ceis perfecto? ¡Energie? ¡Chu! ¡Lo más cercano a la cruz de laatuas! ¡Pues por eso! No, ustedes son la misma. Puy, puy. ¡Puy, puy! ¡Eso era el nombre de este personaje! ¡Joder! ¡Se cuaza alienígena de Bavidi! ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Ya, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ya, bueno! ¡Si, bueno! ¡No, bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Yayataki! ¡No! los 3 a los que se refiere son Gohan, Vegetta y Goku los 3 a los que se refiere. Me refiero... Hey... Kaiyoshin no te preocupes. Kaiyoshin está en esta parte de este nudo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Estaba jugando piedra, papel o tijeras a ver quién de manda. ¿Quiere ser que...? La verdad es que no sé... Ahora mismo no recuerdo quién es el que caga con este Esto es tonto Bueno Bueno El nombre es aquí. Nos hemos llegado rápido. ¡Vamos! ¡¿Una! ¡No llaman el cielo! ¿Qué está hablando, David, ahora? Paz, pala-paz! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? No lo sé, la verdad. Babidi ha cambiado la sala de la magia. Tal vez, en el lugar de ese hombre, sería lo más normal. ¿Y qué es eso? Vale, voy con Vegetta. Y parece que es individual, ¿no? Sí, voy individual. Bueno, no creo que este sea un problema, la verdad. Yo creo que sea un problema muy puy, la verdad. No, no, lo siento. No. Lo siento, pero no. Que no, que no, que no, que disparas todo lo que te da gana, pero que no. Vale, vamos a activar el... Vamos a transformarnos en Super Saiyan. Venga, ataca. Está muertísimo, tío. A ver, ¿qué tenemos aquí? Final Flash. Pues un Final Flash le vamos a meter ahí, bastante curioso. Venga, puy puy. Está muertísimo, tío. Venga, sí. Bueno, me has atacado una vez. Bueno, me has atacado dos veces. Se está poniendo pesado ahora con el disparo de este... Tío. No he podido esquivarlo porque me he chocado con el límite del mapa. Venga, puy puy. Que no te pongas pesado, hijo. Tienes la ventana, tío. Ojo, ojo, ojo. Tío. Eso de las minas esas o lo que sea, eso, tío. Eso es una mierda. Y lo tienen casi todos. Tío, 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 tío. A ver. A ver lo que me está quitando el tonto este ahora. A ver lo que me está quitando el tonto este. Vamos a ver. A ver lo que me está quitando el tonto este. No, pero no. No vas. ¿Por qué me ha quitado este tonto este con dos ataques? Tito. ¿Qué está flipando? ¿Con que Vegetta haya matado a Puy Puy? ¿O qué? No lo sé. Llevamos a media hora, pero bueno, de momento parece que esto no para, así que si no para, pues iré. Lo que no entiendo es este tipo de carga de ahora. ¿Qué? ¿Esto es la misma habitación con el mismo tiempo? ¿Qué es eso? ¿Esta es un hombre? ¿Qué pasa? ¿Esto es? ¿Esto es... Y-Yakon? ¿Es una obra de Yakon? Si, lo que te digas va a venir. Bien, aquí creo que lucha poco, ¿no? A ver, es que no se ve. Si, lucha poco. Lucha Goku y Gohan se enfrenta a Dabra. Vale. Goku que tenemos aquí ya el Super Saiyan 2, ¿verdad? De hecho tenemos incluso el Super Saiyan 3, pero creo que no me va a dejar de usar el Super Saiyan 3. Ojo, 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 me ha dado ahí unas cuantas seguidas, ¿eh? Vamos, que no pasa nada. Efectivamente, no, no, no me deja ni siquiera usar el Super Saiyan 2. Bueno, con este punto se puede transformar el Super Saiyan 3, tío. Y no me ha dejado de usar el Super Saiyan 2. Bueno, pues nada, no pasa nada. Eh, tío, déjame ocurrirme. Por favor. No, este ataque es difícil de esquivar, ¿eh? A ver si, a ver si le he encontrado otra forma de esquivarlo, ¿eh? Porque no... No lo pillo, ¿eh? No, 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 este ataque me está tocando los huevos, ¿eh? No, no, no me pillo yo el punto hasta que... Eh, si evito que me lo haga... Eh... No tengo que aprender a esquivarlo. Esto funciona así. Eh, tío. No puedo, ¿eh? No puedo, tío. Eh, ahora me he pillado muy de cerca, ¿vale? Pero no, 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 no sé. No le he pillado el punto. Vale, me he conseguido esquivar eso. Eh... ¿Qué va a hacer ahora? Vale, simplemente así, tío. Joder, tío. Es que me he pillado al lado ahora, tío. Tío, esto es que me ha dado los superataques. Cuando me estoy lanzando a atacar, es una mierda, tío. Es una mierda, tío. Vamos a usar algún objeto. Eh, vamos a usar algún objeto porque si no voy a perder y no me apetece. Tío, es que... De verdad, ¿cómo ataco yo cuerpo a cuerpo a este? Si cada vez que me voy a acercar me tira la garra cruzada esta de mierda. Joder. No. Vale. Tío, es el problema, que si vengo a tocarle cuerpo a cuerpo, pues me dan pa' la mierda esa. No me da tiempo de alejarme para reventarlo. En serio me ha cortado supercame a mea en la cara. Qué guay. Sí, venga, venga. Rompeme, rompeme. Sí, a ver tú. Venga. A ver qué haces ahora, crack. Tío, es que no hago nada porque me está tirando todo el rato esta mierda. Ven para acá. Vale. Tío, ¿cómo puede ser que estoy aquí atacándole y está como si nada? Estoy con la oleada esta, tío, de mierda. Joder. Personaje molesto ya con este, ¿eh? Personaje molesto, sin duda. Venga, 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 venga. Que sí, que sí, que sí, que sí. Te la llevas. Te la llevas y no sé si intentaré atacar así todo el rato porque... Vaya personaje más... Pesado, tío. Vamos a hacerle el ataque impactante a este. Vale, estoy muy bien. Podríamos haber golpeado con ese ataque impactante, ¿eh? Impactante. Tengo que estar más cerca, parece. No voy a perder el combate, ¿eh? No voy a perder el combate. Si tengo que volver a usar algún objeto curativo, lo voy a usar. Tío, 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 tío. No me toquen los huevos. No me toquen los huevos, que se ha quedado un golpe. Venga, tío. Joder. No ha sido mi mejor combate, ¿eh? No ha sido mi mejor combate, pero tampoco... Es que las agarras cruzadas estas, tío... Estos ataques que... Que te tiran cuando te estás acercando es una mierda, tío. Tío, tío. No, no. No, no, no. No, no, no... Muy bien, lo he entendido. Ahora, vamos a ir a la misma misma. Y luego, vamos a enseñar la energía de los monstruos de los monstruos. D-Dabla, si lo haces, ya está terminado. ¿No habrá razón? ¿Shoh-san? ¿Shoh-san? He, he, he. Yo soy Dabra. Yo no existo en el poder del mundo. No existo en todo el mundo. Los han matado Pui Pui y solo queda Dabra, que es el rey de los demonios. Pues gracias, crack. No, capítulo. El regreso inminente del monstruo. El regreso en la primera vez de que llegue a ti. ¿Qué pasa si se te salga? ¿Vale a ti? 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 No, no. Si no, te estoy haciendo reírte ahora. Vabidi, ¡sama! ¡Puedes ir a un lugar fácil de combatirme! ¡Suscríbete a este hombre con mi fuerza! ¡Suscríbete al canal! Bien, ahí tenemos a Pui Pui, a Jacón, a Dabra, a Babidi, a Gohan. Y esto cambiará, pues, dentro de muy poco y aparecerá a Wu. Por algún lado. Bien, me deja sufrir a ellos y a los Picos. Bien, pues como me he dejado una pausa, llevamos más de 40 minutos, vamos a dejar este episodio por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!